Un año más llega el día del blusa y la nesca, como protagonista los ajos y como novedad la carrera de las bárricas. ¿Qué son los mejores? Pues el de secano, el rojo, el de Corella. ¿Por qué? Pues porque aguanta más, es más tardío y aguanta más. Vemos todo parecido, hay diferentes tipos, ¿no? Sí, hay diferentes variedades de ajo. En España principalmente se cultivan unas tres, tres variedades, tres, cuatro variedades de ajo. Sería el ajo rojo, el ajo variedad de sprint, también de medio ajo chino y el ajo blanco. ¡Gracias! 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 Vengan a dos… repeat итесь, vos en mucho gusto mujer ver, descarga, descarga. iyi para aunte larga y nos cantan! Guau, ha sido duro, durísimo. Bueno, después de la guerra de barricas, luego hacer esto, ir a los paseillos. ¿También has hecho las barricas? También, también. O sea que tú te preparas bien durante todo el año, ¿no? Bueno, no. No, no salía como quería el Junker, no, no botaba nada, se quedaba muerto, estaba en la tabla al aire, no salía como tenía que salir. O sea que no se estaba a gusto del todo, a pesar de haber ganado. No, 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 he sufrido mucho. He visto abejas y vacas y muchas cosas impresionantes. Hemos empezado con la cuadrilla Batasuna en la Florida, con su edad, y ahora hemos venido a ver la feria de los animalitos, con los sobrinos, con el nene. Su primer año, que tiene un añito. La socatira. ¿Vais a jugar? No. ¿No vais a jugar? ¿Por qué no os animáis? Porque mira, con esto cómo voy a tirar. ¿Vosotras vais a jugar a algo? A la socatira. ¿No se salisteis? Sí. ¿Y ya quedan puertas hoy para tirar la socatira? Sí. Hay más ganas, hay más ganas que ayer. Bueno, Biorriac nace de varias personas que desde un primer momento creen en un proyecto totalmente distinto a lo que había en Fiestas de Vitoria. Un proyecto de una cuadrilla con muchas ganas de fiesta, con opciones para todos y dar posibilidades indistintamente a niños, adultos, gente joven, con ganas de pasárselo bien, sobre todo, y de hacer cosas durante el día y la noche. ¿Cómo vais a animar la cuadrilla? ¿Que sois los más chiquis? Haciendo el loco. ¿Y cómo vais a hacer el loco? Liándola mucho. Con mucha gente que tenemos. Muy bien. ¿Y tú cómo has empezado el día? Nos pasa. ¡Suscríbete al canal!